Hola, hola chicos y chicas, príncipes y princesitas de mi corazón. Besote de amor para ustedes. Así estamos muy, muy acalorados. Tienen que protegerse y cuidarse de esta nueva ola de calor. Comenzamos el día de hoy, viernes 9 de octubre, terminando nuestra semana recargada de actividades. Hemos compartido muchas bonitas porque se viene el aniversario de nuestro jardín. Vamos a cumplir un añito más. Tenemos que celebrar y comer tortas, chicos. Así que nos estamos alistando. Tienen que cumplir con todo lo que se les pide para poder hacer de este día un día especial. Y vamos a terminar nuestro viernes, como siempre, aprendiendo. Ahora en el área de comunicación, porque nos toca hablar del género y número. Para el género y número vamos a recordar los artículos. Nosotros ya hemos hablado de los artículos, ¿verdad? El, la y la, los. Las, los. Vamos a empezar con el género. Para el género utilizamos los artículos que nos ayudan a determinar el sexo femenino o masculino. El género femenino y masculino. Si utilizamos los artículos la y las, nos dice que es femenino. Si utilizamos los artículos el y los, nos dice que es masculino. Vamos a descubrirlo con unas imágenes. Tres, ¿ok? Si tengo aquí, por ejemplo, voy a pegar dos imágenes. Voy a pegar aquí también un niño y aquí una niña. ¿Qué me decía mi amiga del video? Si tengo una niña y está en femenino, ¿qué artículos utilizamos? La, ¿verdad? Entonces, utilizamos el artículo la. Entonces, yo voy a decir la niña, ¿verdad? Y si tengo al niño, le diré la niño. No, ¿verdad? Nos suena igual. La niño. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El. Vamos a decir el. El. El niño. ¿Verdad? Entonces, tenemos los artículos la y el para definir el sexo, el género. Para determinar personas, objetos, u, o animales. ¿Entienden? La, niña, el, niño. Así lo podemos hacer con todo lo que encontremos, por ejemplo. Entonces, ahora el número. ¿Qué nos dice el número? Utilizamos artículos para referirnos a la cantidad. A la cantidad. Vamos a ver el singular y el plural. Si tenemos solo. Aquí tengo, por ejemplo, a mi amigo, el conejo. Yo voy a poner a mi amigo el conejo debajo del niño porque estoy diciendo el conejo. No estoy diciendo la conejo. Entonces, si yo tengo el conejo que vivo, es masculino. Y si yo pongo varios conejos, ¿podré decir el conejo? No, ¿verdad? Ya son varios. Entonces, entonces, vamos a decir, así, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y voy a escribir los dos. Los. Allí yo digo los conejos. ¿Por qué? Porque tengo más de un conejo. Y si yo pongo aquí a mis amigas las zanahorias. Porque tengo más de una zanahoria, ¿cómo vamos a llamar? Nos tenemos que referir con el artículo las. Las. Sería las. Las zanahorias. No puedo decir las zanahorias, porque hay varias. Hay más de uno. Entonces, utilizamos las zanahorias. Y aquí utilizamos los conejos. Entonces, ya tenemos el género y el número. Ahora yo tengo aquí otras imágenes para enseñarles la forma de cómo podemos llamar según el género. Y el número. Por ejemplo, aquí está mi amigo. A ver, aquí utilizamos. ¿Ella quién es? Es una oveja. Entonces, digo, la oveja. Y aquí está mi amigo oso. ¿Cómo voy a llamar a mi amigo oso? El oso. ¿Verdad? El oso. Entonces, vamos a ver aquí. Tengo a mi hermosa mariposa. ¿Cómo llamo a mi mariposa? La mariposa. Tengo aquí el globo. Un globo. ¿Cómo llamamos al globo? El globo. Muy bien. Y tengo aquí un short. Vamos a usar el short. Una manzana. ¿Cómo decimos una manzana? La. La manzana. ¡Oh, qué bonito. La crayola. ¿Verdad? Aquí hay una crayola. Entonces, la llamamos la crayola. Aquí está. Miren. Tengo un plátano. Tengo varios plátanos. Hay más de uno. Entonces, decimos los plátanos. Aquí tengo un par de zapatos. No tengo uno. Entonces, decimos los zapatos. Y acá otra vez está el short. Y terminamos con mi amigo el sapo. ¿Vieron? Podemos utilizar los artículos en género y número para determinar, referirnos a personas, animales o cosas. Muy bien, chicos. Ahora sí que está súper claro. Les voy a dejar con la actividad de vuestro libro en la página. Página, 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 página. Aquí está. ¿Lo encuentro? Es la página 125. En la página 125 ustedes tienen los artículos la, el, las y los. Para determinar el género y el número. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sacar los troqueles del anexo número 4 y pegar las imágenes. Donde correspondan el, la, los y las. Listo, corazones. Ahora sí un besote de amor para ustedes y nos vemos luego. Cámenes coser. Sé tus consejos. Gracias.